Supervisan ríos y balnearios de la zona sur de Veracruz, la Coordinación Regional de Protección Civil. Debido a la temporada vacacional de Semana Santa, la Coordinación Regional de Protección Civil se encuentra realizando operativos de vigilancia en balnearios de municipios de la zona sur del estado debido a la gran afluencia de bañistas a estos puntos como ríos y playas. Para ver cualquier emergencia que se presente, ya sea en un río, en un balneario o en la playa, ya que fue parte del plan de trabajo que se llevó a cabo durante la semana pasada. Tenemos un promedio aproximado de casi dos mil elementos entre playas, ríos y albercas. Normalmente los municipios desde Sayula de Alemán hasta Las Chuapas y desde el Valle de Luz Panapan hasta la Sierra de Sotiapan, 22 municipios están trabajando. Por otra parte, es importante que los vacacionistas sigan las recomendaciones emitidas por Protección Civil, principalmente evitar entrar al agua después de haber ingerido alimentos. Se van haciendo recorridos. Hay un sector que trabaja ahorita el mar, que está desde Tatahuicapa, Pajapa, Coatzacoalcos de Agua Dulce. Y otro grupo, estamos acá recorriendo todos los ríos, precisamente en donde hay mayor afluencia de bañistas, como en este caso de Galeras y el municipio de Jaltipan y enfrente tenemos el municipio de Texistepec. Para TBS Noticias, tvsureste.com.